Porque bueno, en definitiva quizás la persona o la gente común, por llamarlo de alguna forma, puede opinar, puede decir lo que quiera ahora. El periodista, bueno, evidentemente tiene que tener un poco más de paciencia lo que vos venís marcando y ver más allá para analizar un cuadro de situación. No agarrarse simplemente de un resultado o de alguna frase o de una palabra como para después poder tener un abanico o un panorama de análisis. Hay que tener un poco más de calma. Opinar se puede opinar. Por eso digo. El periodista es el respeto y la contundencia con la que afirmamos cosas, ¿no? Sí. Sobre todo cuando no sabemos en algunas cuestiones, ¿no? O no tenemos todos los argumentos, que es a lo que vos apuntabas. Y otra cosa que me parece que horrorosa es después ocurre lo que uno dice o lo que uno pensó. Como yo dije... Claro, eso voy. Eso, la contundencia de la frase. Es difícil. Yo creo que hay una necesidad de... Opinar puede opinar cualquiera. Pero hay una necesidad de que todos se enteren de lo que yo opino. Sí, absolutamente. Y si yo lo dije, soy más, entonces... Yo lo dije, si lo dije un minuto antes, pero soy un gurú. Sí, ¿no? Yo soy el mago. Es difícil. No hay paciencia, ¿no? No. No hay paciencia en la sociedad, no hay paciencia en el deporte, donde es más fácil opinar, expresarse. Y más cuando está practicando el deporte otro, ¿no? Sí. Porque este es el juego. Opinar de lo que está haciendo el otro. Sí, sí, sí. Esta es la foto del día. Del día no, de la semana. Es la imagen que recorre y que se encuentra en absolutamente todos los medios, al menos de la Argentina. Porque el conjunto dirigido por Daniel Orzanic ha conseguido una hazaña, algo histórico allí en Glasgow, clasificándose a una nueva final. Es la quinta final que tiene la chance de disputar Argentina. En este caso será con Croacia. Ya vamos allá a dar más detalles de ello. Pero ¿saben ustedes que Argentina no ha ganado nunca la famosa y querida y tan deseada ensaladera de plata? Lógicamente que el objetivo será ese. Pero esta llave de semifinal, como lo charlábamos al principio, a priori parecía realmente muy complicada. ¿Por qué? Porque ni más ni menos allí en Glasgow se encontraba Andy Murray, el número dos hoy del mundo, con su hermano Jamie Murray y lógicamente con Edmund y con Evans. Dos jugadores que también tienen lo suyo, un gran potencial. Y no digo que la Argentina no lo tenía, por supuesto que no. Hoy con los resultados es todo mucho más fácil. Pero la hazaña comenzó el mismo viernes, cuando Argentina se imponía 2 a 0, con esos dos partidos individuales de Del Potro y de Pela, justamente a quien vemos en pantalla. Serie que logró allí minimizar un tanto Gran Bretaña quedándose con el partido de dobles. Claro, ¿qué ocurría ayer domingo? Pero comenzaba el tercer día la jornada con Guido Pela y Andy Murray. Un partido realmente muy difícil para el bayense, que ha hecho muy bien las cosas. Hoy es y ocupa el escalón número 49 del ranking de ATP. Y atención, aquí se abría una incertidumbre, porque Andy Murray pedía asistencia médica. Recuerden ustedes que había quedado mal físicamente después del partido del viernes, que duró más de 5 horas con Juan Martín del Potro, jugó el dobles con su hermano Jamie. Ya ahí no se lo veía bien en la cancha. Este es el momento entonces donde pide la asistencia. Y era una alarma, una atención para la Argentina y sobre todo para Guido Pela, que quizás pensaba, bueno, puedo ahora aprovechar un poco la baja del rendimiento en el plano físico de Andy Murray. Pero es el número 2 del mundo. Está teniendo realmente una gran temporada. Y es por eso entonces que Andy Murray sacó adelante este partido. Aquí vemos pasajes justamente en el tercer set, cuando ya estaba a 4-2 arriba. Este es un buen punto de quiebre de Guido Pela, que tenía la ilusión, la clara ilusión de cerrar esta serie, lógicamente, con este punto. Esto no pudo ser porque en definitiva se iba a forzar a un quinto punto, en donde todo pasaba por saber. ¿Juega Juan Martín del Potro? ¿No juega Juan Martín del Potro? Bueno, ya se sabía que no. El grito final. Buen trabajo, insisto, de Pela. 6-3, 6-2 y 6-4 para Andy Murray, que dejaba la serie igualada 2-2 para forzar entonces ese quinto punto. Algo que sí, era más lógico de esperar en cuanto al resultado global y final. El saludo allí con su equipo. Y lógicamente después... Encabezado por Andy Murray, todo el equipo británico para alentar. A Daniel Evans, que comenzaba muy bien. Entonces, vamos a tratar de explicarles por qué Juan Martín del Potro no estuvo. El mismo viernes, Daniel Orzanic, junto a Mariano Huck y todo el equipo, sabía que del Potro no estaba en condiciones físicas para afrontar un nuevo single y es por eso que se apostó al dobles. Era jugar el dobles o nada. Eso es lo que tienen que entender del otro lado. ¿Por qué apostó por Leo Mayer y no por Federico del Bonis, que finalmente no ha jugado ningún punto en esta serie? Porque Mayer consideraba el capitán, y estoy de acuerdo, se mueve un poco mejor en este tipo de superficies. Recuerden ustedes una superficie muy rápida que mostraba los detalles Juan Martín Rinaldi. Y aquí entonces vemos lasaña del correntino. Leonardo Mayer, después de un año muy complicado por las otras emisiones, una en su hombro derecho, hasta pensó en dejar el tenis. Vamos a escuchar los testimonios y después seguimos comentando. Después del primer set, es como que te destrabaste, apareció tu juego, apareció la confianza y a partir de ahí fluyó, ¿no? Sí, sí, creo que empecé con muchos nervios, empecé a pensar mucho en los puntos y creo que le empecé a pegar mal. Y bueno, cuando me quiebra ahí empecé a mejorar de a poquito. Cada vez empecé a jugar mejor, mejor, mejor. Después me sentía muy bien, entonces empecé también a sacar bien. También arriesgué mucho más de fondo porque me tenía mucha confianza en el saque. Y ahí empecé a meter, también lo neutralicé a él. Él ya no sabía qué más hacer. Y creo que ahí di vuelta al partido muy fácil, o sea, muy rápido. Y de ahí ya fue encaminado. ¿En qué momento supiste que jugabas el quinto punto? Ya lo podés contar, ahora ya está. No, bueno, me lo habían dicho ayer a la noche. Me dice, ojo que vos podés jugar, preparate como para jugar. Y bueno, y eso hice. Hace mucho que no jugaba un partido así. Y decía, bueno, a ver si voy a aguantar o no. Pero realmente aguanté, que aguanté muy bien de físico. Ahora estoy muy bien. Debe ser una de las alegrías más grandes tenísticamente de tu vida, ¿no? No sé, jugador capitán es distinto, pero... Sí, como jugador no hubiese tenido nunca la chance de estar en una final de Copa X. Nunca tuve el nivel que tuvieron estos gigantes. Sí, es un privilegio estar acompañándolos. Creo que hoy se logró algo muy importante. Había que arriesgar, lo hicimos, salió bien. Pero si no hubiese salido bien, me iba con la conciencia tranquila de que se habían tomado las decisiones que pensábamos eran las correctas. Ustedes sabían, por lo que hablaba con Juan Martín, que la energía de él alcanzaba para arriesgarlo en un doble, pero no para arriesgarlo en un cicle. Eso ya lo sabían ayer. El esfuerzo que hizo Juan Martín el viernes, que es el partido más largo de su carrera, y de la carrera de Murray, es una muestra más de que está dejando mucho más de lo que tiene. Pero el costo de ese partido fue muy alto, muy alto. Decidimos que le quedaba algo de energía para jugar un doble, donde no iba a tener que correr tanto, y confiábamos en su jerarquía para poder estar ahí y meter presencia. Pero hasta sabíamos que no lo íbamos a poder usar hoy, mismo el viernes, te diría. Entonces, ahí tuvimos que tomar la decisión que tomamos, y tampoco lo podíamos decir, porque si no ya los ingleses sabían exactamente lo que íbamos a hacer. ¿Qué se puede decir en este momento? Yo no tengo palabras. Bueno, nosotros tampoco, la verdad que en esta serie jugamos tres jugadores, y Fede afuera hizo el mismo desgaste que nosotros adentro. Fue un gran compañero toda la semana, así que también él merece mucho esto. Lo que hizo Leo hoy fue fantástico. Entrar a jugar en el lugar mío, la verdad que no era fácil. Y todos confiábamos en él, que él estando entero tiene un nivel para demostrar cosas como la de hoy. La cancha a su juego le viene bien. Una de las grandes discusiones era por qué Juan Martín puede intentar el doble, si no guardarlo para el Cicles. Y yo después del desgaste que hice el viernes, que sabía que ese era mi tiro, quedé prácticamente descartado. Obviamente no lo podíamos decir público por una cuestión de estrategia. Pero también cuando teníamos el doble, un match point, dijimos, bueno, yo en las condiciones que estoy, en dónde puedo llegar a rendir mejor. Y el doble era la mejor opción, y con Leo siempre jugamos bien juntos, y no lo hicimos tan mal, pero bueno, ellos son muy buenos. Toda la serie fue tremenda desde el comienzo, ya cuando la estrategia era enfrentar a Murray el primer día. Y creo que mi tiro, mi oportunidad era esa. Y bueno, terminamos llegando al quinto punto. En paridad, que para nosotros, si nos decían antes de la semana, están dos iguales, llegan al quinto punto, lo firman, obviamente que lo hacíamos. Bueno, esto es para destacar, porque el público, bueno, José es británico, en el gran llamar, reconoció el trabajo del yacaré, Leo Maier, de Leonardo. Y por eso, esas palmas así, emulando, lógicamente al movimiento, al pico del yacaré, que se usa, y es un pasito que lo usan en Copa de Víos los argentinos. Bueno, también lo tomaron ellos, y es para destacar, ha sido un público muy respetuoso, lo decía Daniel Orzanich, y eso está... No se desgarran vestiduras, no, en ese tipo de cosas. Es algo diferente. Repasamos esta placa, porque la final de la Copa de Ivis se va a disputar en Croacia entre el 25 y el 27 de noviembre. Finales disputadas. Argentina, ya lo comentábamos, esta será la quinta. Croacia tiene una, no ha ganado, la Argentina sí, los croatas tienen una ensaladera de plata en su haber, después, en cuanto a Leo Maier, 11-3, su récord en partidos de cingles, con 10 victorias de manera consecutiva, realmente una hazaña para el equipo argentino.